hola muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy bien soy adrián quiero darlos la bienvenida a este canal y quería comentarles sobre este vídeo he decidido comenzar a hacer una serie de call of duty cost sé que es un videojuego algo anticuado como podemos ver en la parte de abajo pues es un juego de 2013 pero según yo recuerde es uno de los juegos que no he jugado hace mucho tiempo pero según yo recuerde es uno de los mejores juegos de call of duty muy criticado por mucha gente no les ha gustado creo que la gran mayoría no sé si me equivoco pero lo recuerdo como un buen juego y quería darle a una oportunidad como os dije siempre a este en este canal vamos a jugar siempre lo que nos motive lo que nos guste y siempre sin sufrir demasiado es decir puede disfrutar así que vamos a ir a modo campaña nueva partida perfecto y vamos a empezar una dificultad una dificultad de recluta posteriormente pues estaba de otros cambios otro enemigo enviaron a 60 hombres de unidades de élite a hacer frente a una fuerza de 500 enemigos su objetivo obligar al enemigo a retirarse de un hospital civil y mantener con vida a sus ocupantes los 60 quedaron reducidos a 15 no sobrevivirían otra noche y el enemigo lo sabía al abrigo de la oscuridad evacuaron el hospital y enviaron a uno de ellos para que fuera en cabeza los demás regresaron a líneas y ocuparon posiciones bajo los cuerpos de sus hermanos caídos mientras esperaban la sangre de los muertos se vertía sobre ellos la sangre se les pegó a la piel como un sudar y cambiándolos ungiéndolos cuando se acercó el enemigo los 14 restantes se alzaron de la arena del desierto eran como cazadores a los que no se podía ver usaban sigilo del que sus enemigos no se podían defender toda la munición usaron cuchillos cuando los cuchillos se quedaron romos usaron las manos cuando todo hubo acabado no quedaba más que un enemigo con vida lo encontraron en el desierto pagando sin rumbo traumatizado advirtió a los demás sobre una fuerza tan temible e invencible que sólo podía describirse como sobrenatural los llamaron cost pues muy bien comienzo no me acordaba de que fuera así y vale esto sí me acuerdo eso dice la leyenda vamos papá no creerás que esas historias son ciertas es cierto vamos regresaremos a la casa vale un segundito voy a comprobar que a nivel gráfico todo esté al máximo vale calidad de la imagen alta alto vale todo al máximo aplicamos los cambios se trataba de otros tiempos otro enemigo enviaron a 60 hombres de unidades de élite a hacer frente a una fuerza de 500 enemigos su objetivo obligar al enemigo a retirarse de un hospital civil y mantener con vida a sus ocupantes en su posición durante tres días pero era deliciado numeroso no sobrevivirían otra noche y el enemigo lo sabía al abrigo de la oscuridad evacuaron el hospital y enviaron a uno de ellos para que fuera de ellos para que fuera en cabeza los demás regresaron a las líneas y ocuparon posiciones bajo los cuerpos de sus hermanos caídos mientras esperaban la sangre de la oscuridad allá vamos disculpen la repetición del tráiler principal pero queríamos poner el juego a máxima la calidad gráfica esas cosas solían poner los pelos de punta a vuestra madre tendremos un par más antes de que todo se calme si recuerdo esta parte del juego que era cuando empezaba a derrumbarse todo vamos a la casa comprobemos que no se haya roto nada esto no es un terremoto que demonios pasa por aquí logan por encima aquí tenemos peligro adentro adentro de que leches estaba hablando papá que eso dice vamos pues en el lugar no nos va a faltar mucho más así no vamos a morir aquí vamos está atascado ayúdame vale 3 2 1 empuja ok quince minutos antes control el arma orbital ha realizado un ping con éxito recibido recibido siguiendo la señal de disparo en vacío del arma hey riker ha llegado el transporte subamos bailo aquí control de odin listos para recibir control de odin volvemos para informar al personal nuevo recibido preparamos esclusa c lanzadera en secuencia final de acoplamiento pero 10 metros empiece a girar 5 metros vale esto parece para no sé qué continente 3 reducida su rotación a 0 vale disculpadme especialista mosley la esclusa c está preparada presencialista se le dicen no volver a casa estoy deseando volver a casa que han sido tres meses baleo estamos acoplados y ha aparcado buen pilotaje Eh, Baker, échame una mano con la descarga. ¡Párate! Principal de Odin, 3 pica. ¡Rápido, pate en la posera! ¡El enemigo está dando paso por el contorno! ¡Hay que dar su prisa! ¡Cocina a control de Odin! ¡Nos disparan! ¡Cuidado! ¡Dispárale! ¡No! ¡Para, no! ¡Cocina a control de Odin, Odin entra en modo de disparo! ¡No es un simulacro! ¡No podemos permitir que controlen Odin! ¡Fuerzas de la Federación en el módulo de la tripulación de Papa! ¡Maker, cuidado! ¡Aún quedan más! ¡Fuerzas de la Federación en el módulo de la T-16! ¡Susfíjate! Subiendo carga 1 de Odin. Apuntando, Los Ángeles, fijado. San Diego, fijado. Fénix, fijado. Apuntando, Johnson, fijado. Apuntando, Miami, fijado. No tenemos elección, vamos a derribar la estación Eso es lo que veíamos desde la Tierra No quisiera estar nunca en una situación así Sí, pero ahora más que nunca tenemos un problema No me cío, eh No me cío San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC Lo hemos acabado, Baker Desplacémonos a Odín y derribémoslo Creo que no volveremos a casa, Baker ¿Cuántos grados de su eje hacen falta para desestabilizarlo? 23 grados, Vavoro, Estribol El sistema a distancia no responde 23 grados Hundiremos ese trasto en el mar ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú me ha olvidado esto? He quitado la tapa, Houston Prenda fuego al combustible Ya lo he oído, Baker ¡Fuego! ¡No tengo, Baker! ¡Siga disparando! ¡No! ¡15 grados! ¡23 grados! ¡Ya está! ¡Eso basta para que caiga en la atmósfera! Especialista Mosley, Kira. Perdimos contacto con la tripulación de control de Odin. Repito, perdimos la señal de Odin. Pues nada, un placer. Interesante e intrigante comienzo. ¡Dos, uno! ¡Empuja! ¡Ostras! 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 ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Bonita casa! ¡Hay que saltar! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡No estamos para descansar! ¡Venga! ¡Fale espectacular! ¡Una vez a brillar! ¡Venga! ¡Que sigo! ¡Que sigo! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Vaya, hombre, vaya! ¡Logan! ¡Kesh! ¡Logan! ¿Estáis bien? ¡Papá! ¡Estamos bien! ¡A la camioneta, chicos! ¡Vamos, Logan! ¡Súbelo a la camioneta! ¡Súbelo ya! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vas a salir de esta, hijo! ¡Aguantad, chicos! ¡Buen comienzo, eh! ¡Sin lugar a dudas! No recordaba que fuera tal que así, pero... El ascenso al poder de la Federación empezó hace años. Cuando los grandes desiertos quedaron destruidos, las superpotencias se hundieron. Tras ellas, empezó a alzarse la Federación. La Federación fue devorando país tras país. Y después... Avanzó implacable hacia el norte. Tras volver Odín contra nosotros, la Federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos, lista para rematarlos. Nos creyeron débiles. Una presa esperando caer. Luchamos cuanto pudimos hasta llegar a un sangriento punto muerto. Y aquí, más allá de los cráteres de la Tierra de Nadie, nos encontramos librando una guerra contra un enemigo más poderoso. ¿Está ahí? ¿Es? ¿Logal? Recibido, sí. Estamos aquí. Adelante. Están llegando informes. Dallas cayó anoche. El mando quiere otro barrido del muro cuanto antes. Ah, mierda. ¿Algún superviviente? Negativo. ¿Qué? Siento no haberte despertado. Pensé que te vendría bien dormir. Corpa, chico. Escucha. Rayleigh ha encontrado algo. Coge el equipo, vamos. Vamos Rayleigh. Equipo 2, ¿están cerca? Negativo. Estamos fuera. ¿Tienen algo, muchachos? Rayleigh sí. Lo estamos comprobando. Recibido. Aseguraremos la salida. Corto. Rayleigh? ¿A dónde nos has llevado Rayleigh? Por aquí. Cúbrame. Vamos, chico. Un despejado. Puede venir. Está cerca. La puerta derecha. Qué susto. Supongo que Rayleigh tenía ya hambre. No te conviene comer nada de aquí. Volvamos y te conseguiré buena comida. 6-1. Informe. Solo algo de fauna. Todo bien. Vale. Pasamos al punto plata. Recibido. Vemos allí. Vemos en el muro. Vamos. No hay comida para él. Recibido. Ahí está. Machacado. Pero aguante en pie. Hay que peinar este lado del muro y habremos acabado. Por la izquierda. Será rápido. Los veo en la gasolinera. Entendido. Rayleigh. Rayleigh. Busca. Oye, es eso. Hay alguien ahí fuera. Espere a Rayleigh. Si ataca al blanco, dispare a matar. Cárgueselos. ¡Se pone por detrás! ¡Contacto! ¡Para! ¡Rayleigh, ven! ¡Recargo! ¡Lesson! ¡Abandonen la aventura! ¡Rayleigh, quieto! Más reconocimiento. Llevan cinco este mes. 2-1, otro encuentro con reconocimiento. Nos vemos en Overwatch. Tenemos que reagruparnos. Recibido. ¡Vamos para allá! Rayleigh, ven. Me cago en... ¡Déjelo en paz! Su país caerá tan fácil como su gente. Ejecutan civiles. ¡Vamos, vamos! ¡Rayleigh, ven! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Afirmativo! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Ha caído! ¡Lo tengo en la mira! Tenme fuego de cobertura Por aquí Rayleigh sigue Todas las unidades disponibles Comparte con la federación en el muro Necesitamos refuerzos ya Recibimos, Lancerumo, vamos para allá Recibido Lancerumo verde en nuestra posición ¡Rácido el muro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Logán, ocúpase de los helicópteros con el lanzamisiles! ¡Suscríbete! 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 helicóptero. Tenemos que cubrirnos. Vamos a ver el helicóptero. Vamos a ver el helicóptero. No. No. Mal, 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 muy mal. Me voy con Ray. Bien. Ostras. Está complicando la cosa. A ver. Vale. Bien. ¿Alguna helicóptero más? Despejado. No. Vale, no. Por detrás. Vale. Arranquen los motores. Vale. Estos son aliados, amigos. Ha costado, eh. La misión está de los helicópteros. Veinte minutos después. Fort Santa Monica. Vale. Debido a los recientes ataques de la federación, las raciones quedan suspendidas hasta el nuevo aviso. Rebido. Todas las razas... ... ... ... ... ... ... ... Esto de que hayan puesto a Ray en el juego me gusta. ... ... ... ... ... ... ... ... Venga. Vamos a buscar al viejo. El viejo es este. He oído lo del ataque. Todo bien, chicos. Claro. Acompañadme. Vale, voy contigo. Papá, estaban ejecutando civiles Lo sé Sus equipos reúnen a todo el que pille Esperando descubrir un acceso a la ciudad Así es, como tomaron Dallas casi de la noche a la mañana ¿Cómo podemos ayudar? Un segundito, voy a comprobar Opciones de imágenes, gráficos avanzados Sí, la sincronización de imágenes Sería como las líneas El exenso al poder de la Federación empezó hace años Cuando los grandes desiertos quedaron destruidos Las superpotencias se hundieron Tras ellas empezó a alzarse la Federación La Federación fue devorando país tras país Y después avanzó implacable hacia el norte Tras volver Odin contra nosotros La Federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos Lista para rematarlos Nos creyeron débiles Una presa esperando caer Luchamos cuanto pudimos Hasta llegar a un sangriento punto muerto Y aquí, más allá de los crates ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, perdonad ese parón Mirad, chicos Sois lo único que me queda en este mundo Papá, escucha Y también sois los únicos en quienes puedo confiar Papá, escucha Sea lo que sea, Logan y yo estamos listos Los voy a mandar a tierra de nadie ¿Cómo? ¿En serio? Llevamos demasiado tiempo a la defensiva Así que vais a ir fuera de mí Se unirán a un equipo de reconocimiento Obtendrán toda la información posible sobre el enemigo Y morirán aquí ¿Dónde? A tierra de nadie Un lugar que conocéis mejor que nadie Vais a ir a casa Vale, decía que me disculparais por el parón Porque no hice los ajustes desde el principio Lo llamamos tierra de nadie Una franja de destrucción de los ángeles a San Diego Creada cuando volvieron Odín contra nosotros Las playas de mi infancia Estaban ahora minadas y abandonadas Papá nos dijo que pocos hombres operan en tierra de nadie Demasiado peligro e impredecible Si nos envía aquí Tiene que ser importante para él Aún así, no puedo evitar pensar que es otra de sus pruebas Una lección que intenta enseñarnos Está encendida Parece que está en orden Inicio escáner del sector Contacto Patrulla enemiga por el oeste No ataque Que se acerquen más Listos Ya Vamos a sacar el primer vídeo Aquí mismo Muchas gracias por Archivo de Roque no ha encontrado Roque, no sé lo que es Bueno, el caso Que disculpad por los problemas técnicos Este es el primer vídeo Vamos a continuar con el segundo ¿Vale? Pero ya con todo más optimizado Gracias por ver el vídeo Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!